Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya va siendo costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 252 del manga de my hero academia y que les puedo decir un capítulo bastante intenso lleno de sentimientos como tal el capítulo pasado fue de pura acción prácticamente una escena de batallas sencillamente espectacular pero en este caso pasamos a detalles bastante interesantes bastante sentimentales y algunos misterios que se profundizan más pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez bueno primeramente algo que me estuvieron diciendo en los comentarios porque siempre trato de leer los comentarios es que no es natsu como fairy tale es natsuo o algo así natsuo así que le diré natsuo o igual comentenme como quieren que le diga pero bueno vamos a dejarlo en natsuo este vídeo como vimos en el capítulo anterior salvaron a natsuo y gracias a estos nuevos tres grandes como lo había mencionado y terminamos justo con el abrazo de endeavour a su preciado hijo en este capítulo continuamos desde esa misma posición pero también podemos ver que bakugos forma parte de este abrazo de este abrazo tan cariñoso lo cual si se vuelve en un momento bastante incómodo para él y vemos como endeavour está demasiado preocupado por su hijo preguntándolo que si se encuentra herido a lo que natsuo responde que está muy caliente como sabemos al tener poder de hielo él se ve afectado de cierta manera ante el calor entonces pues no es una buena relación la de padre e hijo porque al estar cerca se afectan entre ellos vemos que bakugos se queja de que él esté metido en ese abrazo ya que obviamente no quiere estar ahí y después hace una técnica bastante genial para escapar del abrazo está esta parte me encantó del manga como se escapa bakugos diciendo que a dónde fue el bastardo de las líneas o sea ending el nuevo villano pero como vimos en el capítulo pasado todo lo que es quien lo había atrapado este villano simplemente se queja ya que como sabemos él quería que el mismo endeavour fuera quien lo atrapara pero en este caso fue todoroki quien lo deja atrapado con su hielo un detalle que a todas las chicas les encantó es que debido a que utilizó su poder de fuego todoroki quemó su propia ropa y tuvo que reponerla con su mismo poder de hielo es un detalle bastante interesante para después ver como también deku que había salvado a todos los automóviles que habían salido volando está totalmente calmado y le agradecen ya que él fue quien lo salvó aunque al parecer ellos ni siquiera se dieron cuenta ya que como mencioné en el capítulo pasado todo esto pasó de una manera súper rápida bakugo sigue preguntando si todo está bien a lo que deku contesta que no hay problema y que fue una victoria total para después pasar a una escena que bueno estuvo genial entre comillas pero nos representa mucho la personalidad de bakugo en la cual le restriega en la cara a endeavour sus palabras diciéndole que si recuerda lo que les dijo que durante estas vacaciones de invierno muestrenme que pueden eliminar villanos aún más rápido que yo demostrando que claramente en este momento actuaron mucho más rápido y vencieron a endeavour entre comillas ya que como sabemos él tuvo un titubeo y un error que él mismo recalca a lo que endeavour le responde a bakugo con la frase de si estuvieron increíbles chicos ustedes cubrieron mi error sin desperdiciar un solo segundo honestamente podemos ver que esta no era la respuesta que bakugo esperaba ya que como sabemos endeavour también tiene una especie de orgullo tiene una personalidad bastante similar a la de bakugo que no se preocupa tanto por este tipo de acciones amables y bakugo si se ve un poco conflictuado después de esta respuesta después podemos ver como natsuo ya dice que es suficiente de abrazos y se aleja de su padre a lo que pasamos a uno de los momentos más fuertes del capítulo con endeavour disculpándose diciendo lo siento por un segundo pensé dentro de mí que si te hubiera salvado ahí habría una oportunidad de que nunca más me dirigieras la palabra de nuevo siendo este el motivo por el cual endeavour titubeo al momento de salvar a su hijo siguiendo con el diálogo de endeavour dice que está bien si no le cree pero que nunca ha sido su intención excluir alguno de ustedes de su vida sin embargo lo que hice fue huir de mis responsabilidades huir de toya y por supuesto huir del hecho de que lo mate y aquí endeavour nuevamente nos confirma que él fue quien asesino a toya un detalle bastante interesante como saben existe la teoría de que este hijo de endeavour es davi en realidad la verdad es que cada vez nos dirigen mucho más hacia este punto yo creo que después de que la familia todoroki se reencuentre nuevamente y hagan las paces el descubrimiento de que realmente davis toya sería brutal y me encantaría ver cómo es que endeavour reacciona a todo esto aún así aún no nos muestran qué es lo que realmente sucedió como yo les dije mi suposición es que debido a la presión de endeavour por entrenar o por hacer más fuerte a touya él se descontroló ya que como sabemos no podía controlar su poder de buena manera y es ahí donde prácticamente él mismo destroza su propio cuerpo aunque no sé cómo es que todo ya pudo seguir viviendo y por lo que sabemos actualmente davi no tiene los recuerdos de touya o al menos eso es lo que nos hace pensar una de las teorías más interesantes que he visto es que el doctor uno de los personajes más misteriosos y aliado de al for one es quien reconstruyó su cuerpo no dejándolo morir pero borrándole todos sus recuerdos un detalle que sería realmente interesante y yo creo que la conclusión de esta historia entre endeavour todoroki y davi va a ser sencillamente brutal una de mis teorías es que probablemente endeavour podría morir con tal de salvar a su hijo pero sólo les dejo ahí mi predicción déjenme todo lo que ustedes opinan de este tema en los comentarios por favor después vemos la reacción de natsuo el cual nos dice que realmente si no estaba tratando de excluirlos en entonces desde aquel día ha escuchado la voz de touya en su cabeza como sabemos natsuo y touya eran bastante cercanos es por eso que le cuesta muchísimo llegar a perdonar a su padre recalcando le que nunca llegará el día en que pueda perdonarlo ya que no es tan amable como shoto endeavour le dice que si aún así vino a la cena ese día por el bien de fuyumi y rey cierto ya que sabemos que ella siempre ha anhelado la idea de una familia y eso es debido a que endeavour se encargo de destruir a su propia familia pero después de ver a su hermana intentando regresar y comenzar de nuevo también ha intentado con todas sus fuerzas considerar sus sentimientos diciéndole que también es una persona amable finalizando con la frase de que está bien si nunca me perdonas no es como si quisiera tu perdón pero sólo quiero compensar por todo lo que he hecho siendo sencillamente espectacular haciendo llorar a natsu y respondiéndole que deje de decir cosas tan razonables tan repentinamente recordando que fuyumi se veía tan feliz en ese entonces pero cada vez que ve su rostro no puede hacer más que recordar gritándole que porque tengo que ser yo el que haga un esfuerzo activo para cambiar dices que quieres compensarnos pero qué crees que puedas hacer ahora diciendo que si hay una cosa en la que ha estado pensando terminando con el grito de ese villano diciéndole que es suficiente ya que la ideología que tenía este villano él alababa al antiguo endeavour y al darse cuenta de los sentimientos actuales de endeavour le afectan demasiado ya que ya no es aquel héroe despiadado que él siempre creyó finalmente termina esta situación bastante intensa y sentimental y pasamos a ver que la policía llega por fin describiéndonos que el queer del villano el que nunca pude saber que es porque tenía esas flechas pero su queer que era el de controlar los signos de carretera aunque claramente había usado drogas para aumentar la potencia del queer diciendo además que el suministro ha caído un poco recientemente y aún hay alguna circulando en el mercado la verdad es que yo lo que creo aquí es que el ejército de liberación es quien está reuniendo la mayor cantidad de esta droga para que en el momento de su invasión tengan una gran cantidad de enemigos potenciados lo cual va a ser brutal en serio ya quiere llegar al punto de la guerra sé que todo se está preparando muy bien pero yo creo que va a ser uno de los arcos más impresionantes de my hero academia y mi predicción aquí es que podría traer consigo la muerte de endeavour ya que el quiere reivindicarse el quiere hacer un sacrificio por todo esto y creo que ese será el momento adecuado pero bueno ya veremos lo que sucede después vemos que el mismo chofer de endeavour le dice que debe cuidarse ya que es la segunda vez que lo atacan en los últimos días además mencionando que esa oscuridad se rehúsa a desaparecer diciendo que quizás pero que la luz tampoco desaparecerá pronto y ya después continuamos con Natsuo preguntándole a Bakugo que cuál es su nombre de héroe a lo que Midoriya dice que si es Bakugo verdad y Bakugo dice que ese no es su nombre entonces Midoriya se puso feliz porque finalmente Bakugo ya tiene nombre de héroe pero dice que no se lo va a decir y que se caiga en un hoyo ya que hay alguien más a quien debe decírselo primero y como ya sabemos a quien se lo debe decir es a Best Jeans pero esto va a ser muy interesante va a ser una situación también bastante genial cuando Bakugo se entere de lo sucedido con Best Jeans hasta el momento todo indica que está muerto pero no podríamos asegurarlo todavía no sabemos exactamente lo que sucedió pero si va a ser un gran conflicto para Bakugo cuando se entere de esta desaparición terminando esta situación se nos dice que Endeavor los envió de vuelta a la escuela y escucharon el resto de Todoroki unos días después en la cual Fuyomi está muy asustada debido a que fueron atacados pero después dicen que todos están bien así que no debe preocuparse además de que fueron salvados por Shoto y sus amigos después Endeavor le dice a Fuyomi que ya habló con Shoto y Natsu acerca de esto mencionándole que ella ha estado trabajando muchísimo para construir un hogar al cual su madre pueda regresar pero no puede dejarle toda su responsabilidad así que Endeavor también va a ser su parte y que ahora todo estará bien además de que ha estado viendo el mismo sueño cada noche un sueño de una familia sin mí realmente brutal esta frase pensando en Endeavor que lo mejor para que su familia esté unida es alejarse de ellos diciendo que encontrará un terreno cerca del trabajo de ellos dos y construirá una nueva casa además de que pueda recibir a su madre allí Fuyomi le pregunta que qué hay sobre él y responde que si realmente quiere lo mejor para ellos él se va a quedar ahí y después de mucho pensarlo él elige distanciarse ya que piensa que él al ser el destructor de su propia familia la única forma de que su familia pueda volver a unirse es que él se aleje de ellos siendo una decisión realmente brutal un sacrificio enorme para Endeavor pero siendo la mejor decisión en este aspecto de hecho creo que es un alto precio para su redención aunque estoy casi seguro que va a llegar un momento en el que Natsuo le va a decir a su padre que lo perdona yo creo que va a ser en una situación bastante difícil bastante complicada pero ya llegará ese momento este capítulo como les dije estuvo bastante interesante bastante sentimental nos preparan varias situaciones interesantes nos siguen metiendo la idea de touja y qué pasará con él cuál es el misterio realmente será davi y por otro lado ya vamos a empezar a analizar lo que sucedió con best jeans uno de los misterios también que nos han dejado pendientes desde hace un buen rato entonces esto se está poniendo bastante intenso déjenme todos sus comentarios todas sus teorías y todas sus opiniones aquí abajo muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a los reviews sigan así y yo seguiré trayendo las reviews de verdad es que me encanta y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy dejen su like y suscribanse si no lo están para seguir viendo estos vídeos y sin nada más por añadir adiós adiós